Esta noche en Siete Estrellas, le llevamos los detalles de la premier y alfombra roja de Prisionera del Lente, nueva película filmada en Costa Rica. En nuestro país se rodó una película que habla de los peligros de las redes sociales, así como lo escuchan. ¿Y saben cómo se llama? Bueno, Prisionera del Lente. Y esta semana justamente hubo una alfombra roja y Siete Estrellas estuvo ahí para brindarle todos los detalles. El largometraje Prisionera del Lente se estrena hoy en las salas de nuestro país. La película costarricense es protagonizada por el reconocido actor mexicano Héctor Soberón, recortado por su personaje Vladimir en María la del Barrio. Además, la actriz Gaby Borges, reconocida por su personaje de Laurita en la serie Eva Luna. Elena es una chica que quiere ser modelo profesional, entonces ella básicamente por medio de las redes empieza a buscar un fotógrafo para empezar su carrera. Y en eso la contacta un tipo para una sesión de fotos y ella empieza a notar que este tipo es medio raro, es muy raro y es un psicópata. Y hablando de villanos, Soberón interpreta a dos de ellos, Darío y Christopher. Es una línea muy delgada que no puedes cruzar para no estereotipar, ¿no? Porque todo el mundo dice, soy malo, soy malo y todo el mundo tiene que actuar como malo. Y no es cierto, o sea, somos seres, pero son personas, somos seres humanos y la maldad destriba en las acciones que uno pueda cometer. En eso es en lo que yo me baso para poder crear un personaje que tenga que ser el villano. Porque no hay ni buenos, 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 buenos en esta vida, ni hay malos, malos, malos. Solamente son las circunstancias a las que uno se va a enfrentar. En este caso, en este caso, los dos personajes tienen esa dualidad. La película, un thriller de acción, subraya el tema de la precaución a la hora de interactuar con extraños en redes sociales. Yo he pasado por tantas cosas por medio de las redes sociales. Literal, a cada rato estoy recibiendo propuestas que sí, de fotógrafos, de videógrafos que quieren trabajar conmigo y así. Nunca sabes quién está del otro lado del aparato. No sabes con quién estás platicando. No sabes con quién estás interactuando. Entonces, el mensaje que yo he estado dando de esta película es, como padre de familia, que puesto que yo soy padre de familia, hay que involucrarse más en la vida de sus hijos. Y si vas a conocer a alguien en persona que nunca has visto, pues obviamente, o sea, ve con tu, no sé, con un familiar, con un amigo, que te estén esperando afuera, prende tu locación. Pero es eso de tener mucha precaución. Prisionera del Lente estrena hoy en nuestro país, pero desde ya cuenta con un fuerte currículum internacional. Bueno, la verdad, muy emocionante. Un camino, pues la verdad que empezó con estrenarla en el Marché du Film de Cannes. Muy contento porque justo de ahí fue que empezaron las primeras ofertas y de ahí vino la distribuidora que hoy en día, pues a nivel mundial nos representa, que es California Pictures de Los Ángeles, ¿verdad? La película se está estrenando ahorita en 10 países, ¿verdad? Está estrenándose en todo Centroamérica, está estrenándose en México, está estrenándose en España. Y aparte, pues ya en Latinoamérica hay otros países que han hecho también la petición, la solicitud. Estamos muy contentos, la verdad. Prisionera del Lente. Véala desde hoy en los cines de nuestro país.